Música Vuelve al canal, vuelve por navidad Destino final Minecraft, vuelve a comenzar Y muy buenas a todos, estamos aquí en el primer episodio de Destino final Minecraft La segunda temporada Si, hemos vuelto, como dije En el último episodio de la primera temporada Cuando se actualizaran los mods en la 1.7 Actualizaría el pack Y también dije que Mientras la serie estaba inactiva Y va a estar una nueva serie que se llamaba Geavern on Earth Que por desgracia Ha terminado hace poco Y casualmente Hoy, hace un año La serie de Destino final Minecraft La primera temporada Llega a su fin Y hemos vuelto un año después Con la intro que habéis visto Que es sencillita, la he hecho en poco tiempo la verdad Porque se me ocurrió El grabar de nuevo Destino final Minecraft Cuando terminé Geavern on Earth Y no he tenido mucho tiempo la verdad Para Bueno pues Para prepararlo todo bien, bien, bien Esto es un testeo con los mods He configurado todos los mods Uno a uno El pack Lo dejaré en la descripción Si el vídeo llega A 10 likes 10 Yo creo que sí Yo Tengo suscriptores de hace tiempo Que siempre le ha gustado Destino final Minecraft Y ha vuelto Los retos siguen estando Tengo por ahí la lista Que en el siguiente episodio Intentaré enseñar Si no me olvido Y Bueno El próximo vídeo De destino final Será mucho más detallado Ahora lo estaréis viendo Más piselado Pero es porque Me sigue dando lag Aún teniendo el pack de lectura Así que vamos a Vamos a A crear el mundo ¿Vale? Así que Destino final Minecraft Temporada 2 En Hardcore Y con la semilla Destino Final Minecraft No sé que hay en esta semilla ¿Vale? Simplemente la pongo Porque como La temporada 1 Se llamaba tal cual Destino final Minecraft Pues se va a ser la semilla Si alguna vez termina esta temporada Y hago una tercera temporada Será destino final Será así La semilla Pero de momento Se va a quedar así Destino final Minecraft Estructuras Default Destino final Minecraft Hardcore Create a new world ¿Vale? Pues vamos a darle caña En cuanto cargue Y bueno Espero que me dejéis Por los comentarios ¿Vale? La intro que os ha parecido La música que os he puesto Me ha llevado Más tiempo Encontrar la música Que hace la intro Solo os digo eso Y bueno Básicamente Resumo un poquito La temporada pasada Momentos importantes Mods importantes Tarda mucho en cargar el mundo Eso no me gusta Vamos Tú puedes Si no carga Pues hago un corte Y Y espero que cargue A ver si Ah no Mira Acaba de cargar No ha hecho falta corte ¿Vale? Bueno Voy comentando Mientras Vale El episodio va a ser cortito Como ya habréis visto Abajo en el tiempo Porque Como ya he dicho Dentro de poco Voy a tener Un mejor rendimiento Por así decirlo Así que Eso Estoy grabando esto El mismo día Que lo subo ¿Vale? O sea Estoy bastante cansado Bastante tarde Y he hecho todo lo posible Para tener la intro Y tener esto preparado Por eso estoy grabando ahora Y no sé Qué ha pasado con el mundo Que no carga Seguramente sea Alguna dungeon gigantesca Vale Ha cargado Justo oye Basta que hable y carga Vale Carga Vale Finish Como veis Tengo el Minecraft Conta Live Vale Ahora lag de entrada Vale Están cargando los chunks Oye Qué pedazo de 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 generación ¿No? Me mola haber empezado aquí Un desierto He visto un desierto Vale Pues He configurado Mocreatures también Al máximo Para el tema del lag Como veis Ahí está Cuando estoy haciendo testeos Me cargaban 422 Ahora he conseguido bajar Ahora mismo Pues A 211 Es que antes Era injugable A ver A ver Por favor Venga Espero que se esté grabando El sonido Porque si no Después En revisión Va a ser mortal Vale 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 Ya tengo comida Ah Como veis Tengo el pack El Padre de lectura Lo he actualizado Ahora en 1.7 Igualmente Aunque se vea feo Porque es feo Al fin y al cabo No es lo mejor del mundo Eh Yo lo voy a dejar En la serie O sea Que hay gente en la serie Tenga mejor rendimiento No voy a usarlo Porque A ver Me llevo mi tiempo Y Kirajenor Es parte del destino final Sin que Padre de lectura No podría haber jugado La primera temporada A ver Por allí maderita Vale Voy para el desierto Por si encuentro Algún templo Ahora Voy para allá Porque si encuentro Algún templo O una villa Creo que es más probable O sea Es más fácil de encontrar Tal vez Bien Línea recta Mobs Respecto a MoCratures Lo que sería la serie Yo iré marcando Los límites de la serie Por así llamarlo De alguna manera Según Avance Y de aumento En MoCratures No tengo ninguna idea Para ello Igualmente No me he estudiado Por así decirlo En MoCratures O sea No sé qué mobs atacan Ni qué mobs No atacan En serio Por favor Que aquí me pongan En los comentarios Cuántos episodios Tardé yo en encontrar Una herrería Chaval En encontrar Un pueblo Madre Mía Ah pues adivinad Dónde me ha quedado Vivir Este primer episodio Vale La desgrinación Amadura Bueno 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 Ah He conseguido el logro No quería Bueno Ya tengo espada O sea No he cogido madera De hecho Es que no pienso Coger madera Lo típico De empezar una serie Es coger madera Pues no Esto es hardcore Y esto se consigue madera A los hardcore No sé qué mobs atacan Voy a aprovechar los hornos Y cocino esto Este principio Va a ser lento Va a ser muy lento Seguramente ya En el próximo episodio Me ponga con el tema De las mujercillas De los hijos Y Y nada Es simple Es simple No voy a coger madera Es que no quiero coger madera De esta Así Pero necesito fundir Pues usa vallas Vale Vale Ya veréis Como voy a coger madera Obviamente no va a ser nada fácil Y más en hardcore Como veis Me va a lag Un pelín Pero bueno Nada Quiero que se haga el episodio Lo más ameno posible Vale Y obviamente Quiero ver Participación En los comentarios Para el tema De antiguos suscriptores Que ya hayan visto La serie De la temporada pasada Que me digan Anda que bien O que mal La he vuelto a poner No me gusta Para saberlo ¿Sabes? Para Que haya Comunicación Entre tú y yo Quiero saberlo Básicamente Y sobre todo Los suscriptores nuevos Quiero saber Vuestra opinión Sobre esta serie Si os gusta Que la deje Si no Va La serie Va a seguir O no Depende de vosotros Lo que se vea En la barrita De likes Y en comentarios Así que Eso A mí me ha parecido Veo un cofre Pero es que Son las librerías Bueno Tengo aquí Una aldea No tengo El minimap Creo que se me ha pido Ponerlo Pero no Da igual No me hace falta Es hardcore Por favor Por favor Veo que es hardcore Es Me la juego No today Vale Me encantan las Desert healing Cuidado con las serpientes Lo que no quiero ahora Es veneno Vale Se ve raro Con el pared de altura La verdad Lo echaba de menos Un año entero Ojo Como ya he dicho antes Siento si hay comentarios Pobre Pero es que Sinceramente es tarde Es muy tarde He dormido muy poco Estos últimos dos días Para el tema de hacer Poder hacer la intro Para Buscando música Y nada He tenido muy poco tiempo Estos días De hecho dentro de poco Según antes veáis Un video informativo Del canal Explicando un poco Lo que ha pasado Este mes Que nada más Que he subido 3 o 4 videos Como mucho Un pantano Un pantano A ver Algo simple vista No se ve nada Así Demasiado OP Como veis Como veis El mod creatures Me genera Zonas Cargadísimas De mobs Y eso Quieras que no Laguea Como esta Aglomeración De ovejas De nada más Y nada menos Que Por lo menos 40 Guay Y pollo Y Pues no lo voy a matar No 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 Corre 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 Un dragón De comodo Dios En los testeos Andas que no me han matado A veces Testeo obviamente En su rival No En modo hardcore No es tan loco Pero esto es hardcore No me perseguirá ¿No? Vale Bueno A ver como va avanzando El día Y la noche Hay tiburones En los ríos Cosa que no No veo muy lógico La verdad Y me voy a alejar De la villa Porque se va a hacer de noche En breves En breves instantes ¿Me la juego? Venga me la juego Chaval ¿Qué tiburones que le he hecho? Esto es hardcore Por favor Bueno ¿Echabais de menos Destino Final Minecraft? Quiero saberlo Por favor Quiero vuestra opinión Una dungeon Una simple dungeon Mejor dicho El único daño El único daño Que he sufrido De momento es Por un cactus Por hacer tonto Me mola Vale Esto tiene spawners De zombies Si no recuerdo mal No pienso Coger madera Madre mía Oye Me gustan Como me quedaron Las nintas Son muy graciosas Vamos para el otro lado Bueno 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 Super No sé Que es esta bola Iridium Ore Industrial Ah bueno No llevo No llevo Ostifine El Ostifine Y la Industrial Craft De Crashean No sé por qué Igualmente Ya tendréis el pack Si lo deseáis Obviamente Con esos 10 likes Que se piden Que tampoco mucho Sabes Que sé que se puede Que somos suscriptores Patitos 222 Venga Necesito que se haga de noche Y jugármela Un poquito De hecho Ya está sin comida Así que Voy a tener que comer carne cruda Primer daño De caída Bien A ver Ah bueno He aumentado muchísimo La La aparición De dungeons Normales Bueno Mucho no Un poquito Y las Gigantescas Que son Que te dan de todo Las he puesto Super difíciles Más incluso Que los bosses Porque Aparte que la guían La generación de mundo Y corrompen A mi me han Corrompido ya Un par de mundos Seguramente Hebranerth Pasó lo mismo Por eso Y Me corrompió Un mundo Un cuantos mundos Así que Lo he puesto Super difícil De aparición Ah por cierto Esto es muy importante El Industrial Craft O el Bull Craft No me acuerdo Cual de los dos El Industrial El Industrial Genera Ores Y se puede configurar La generación de Ores La que te viene Por defecto Sinceramente Se ve más ore Que piedra Lo he bajado A menos de un tercio De lo que te venía Por defecto Y aún así Es un aburrado Lo que aparece Solo digo eso Obviamente Llegará el momento Que no lo coja Que pase directamente Que lo use Con base torres Más una casa De Ores Vale Me la voy a jugar Mucho Y esa zona no es buena Porque hay mucho mod Lagazo Vale Se está empezando a spawnear Bichito bonito Se está empezando a laguear Un montón Un montón no Un montonazo Vale Es por culpa De los mobs Que Reconoce Un montonazo De mobs Ya veis 380 entidades ¿Sabes? Y lo he bajado O sea La aparición Es mucho menor Dragón de comodo Dragón de comodo No me había acordado Vale Me la juego Me la juego Con lag Necesito Estar De noche Por aquí Ahí está Ahí está lo que quería Y no es el zombie Ah bueno El pack El pack Es muy Parecido al De destino final Minecraft 1 Y así es como Se consigue madera En destino final Minecraft Solo quería hacerlo Por eso ¿Sabes? Madre mía Bueno pues Vuelvo a la aldea Me hago una camita Duermo Y Y Casi casi Que vemos LOL Casi casi Vamos dejando Por aquí El episodio Vale No sé Que me ha pasado Se me ha cerrado El mundo Sin sentido Estoy volviendo a la villa Que quiero hacer Una cama Para poder dormir Ahora No me acordaba Que había guardias Que OP Súper OP Así defienden Las casitas Hay un creeper Ahí dentro Paso Quiero Una casa Como ese Casteo En serio No veo Venga ya Hombre Tiene que haber Una comienza De casteo La vi Antes Nos está Dando vueltas Alrededor de la misma Casa Ya verás A ver si me encontro Dos villas Hay dos creeper Aquí dentro Ah no Aquí está Aquí está Bueno Como veis El laje Es impresionante La cantidad de mobs Es algo brutal Vale Pues hago la camita Rápido Si nos importa Y voy cortando Por aquí el episodio Porque Se me está Lagueando mucho Y bueno Espero que para el siguiente Vaya mucho mejor Todos esperamos eso Y pues Continuar con la serie Porque vosotros Habéis dejado ahí Vuestros votos positivos Y vuestros comentarios Afirmativos Así que Bueno Voy cortando por aquí No sé cuánto se va a quedar el vídeo En menos de 20 minutos Seguramente Pero bueno Lo que quería Quería enseñaros De nuevo la serie Y Nada Básicamente Espero que os haya gustado Así es Así da like Comparte Para que más gente Siga el canal Y suscríbete Si no está suscrito Que ahora de esto Y mucho más Nos vemos en el próximo vídeo Y no olvides comentar No olvides comentar Ah Por cierto Pásate por mis redes sociales De Twitter Que la tengo abajo en la descripción El canal de Twitch Que voy a poder hacer directo En 1.8 Y No olvides descargarte La app que me hizo Danielito Muchísimas gracias Dani Como siempre lo digo Al final de los vídeos Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de lag Wajajaja Wajajaja ¡Gracias! ¡Gracias!